Lucho y me lo arranco, yo no me llamo Lucho, soy la tierra de Arauco, obviamente que lucho porque yo soy un champio. Me salió enterabuela de verdad, conversando con la fiesta, agarrando cualquier weá. Hermano, me prestáis algo que tengáis por acá, te está llamando a Argentina pa' que ahora te vayáis a perder allá. Aquí esta es la verdad, es la verdad que yo lo entreno, si quieres palabras tú sabes que lo prendo en juego. Me acuerdo que el teorema antes rapeando era bueno, ahora se volvió la mochila del freestyle chileno. Para que sepas, te enseño de freestyle, porque yo tengo machiaca. Hermano, tú lo sabes, esto es que te gana, estoy frente de la gente y te gano en primera plana. Saluda todo, cierto sí que suena, y lo estamos grabando para toda la escena. Ven a saludar hermanito, si está terrible buena, este es un video grabado de la muerte de Teorema. Si es que lo hago, perdón si es que sueno yo demasiado pesado, tú ya no tuviste level. Ya no te voy a hablar del menor ni de Red Bull, porque esa mierda te duele. Y eso tú no lo has pensado, no te hablo de Red Bull, porque tú te has regalado. Y la verdad es que tu meta ya no la has logrado. Te di una paliza y te humillé el año pasado. ¡Y eso! Red Bull, Red Bull! ¡Suscríbete al canal!